Realmente pensé que tenía el valor para seguir adelante sola. ¡Al ver esa rosa roja! Quizá sí que podía sobrevivir sola un tiempo. Pero... ¡Pero! ¡No puedo vivir sola! ¡No puedo! ¡Quiero verte! Ella se enamoró de la persona equivocada. Nunca entendió por qué ese hombre no la amaba. Ella se ilusionó, soñó y se despertó sin nada. Sí, sí. Ella se enamoró de la persona equivocada. Nunca entendió por qué ese hombre no la amaba. Ella se ilusionó, soñó y se despertó sin nada. Sí. Yo le dije que el amor no es el que falla. Las fallas son las personas que enamoran de palabra y con eso se decepcionan. Fracasar no es morir, sino volver a empezar. El amor puede morir, pero el recuerdo jamás. Si te dejaron o te traicionaron, no mires atrás. No guardes rencor, hay que vivir la vida. El secreto de amar es amar sin secreto. La verdad te duele, pero la mentira te mata. Así que no cajetees, mira para adelante. Ya va a llegar la persona que siempre esperaste. Cuando en la pareja ya no hay comunicación. Es probable que se termine la relación. Que estúpido, soy bobo, casi en fin a su princesa. Es capaz de cambiar un tesoro por un par de monedas. Dice que no te quiere, dice que no te ama. A vos no te importa nada, lloras como una tarada. No estás enamorada, estás obsesionada. Enténdelo, nena, que ese hombre ya se sacó las ganas. Ella se enamoró de la persona equivocada. Nunca entendió por qué ese hombre no la amaba. Ella se ilusionó, soñó y se despertó sin nada. La 59 rap sonido, sonido clandestino. No, otra vez, haciendo ruido. El amor es como la guerra. Fácil de empezar pero difícil terminar. Ella se enamoró de la persona equivocada. Ella se ilusionó, soñó y se despertó sin nada. Ella se enamoró de la persona equivocada. L-A-5-N-B-R-A-B Vos a ver Ella se enamoró de la persona equivocada. Ella se enamoró de la persona equivocada.